Y otra cosita es de la página SnapMate, que anteriormente me pedí unos llaveros que le puse la estampa de Mr. Wonderful. ¿Qué más me pedí? ¿Unos llaveros? ¿Algo más? ¿Era? ¿Qué era? ¡Ah! Y el reloj. Y un reloj que también le puse un estampado de Mr. Wonderful que me encanta. Bueno, pues he vuelto a colaborar con esta página, pero en lugar de pedirme cosas de decoración, me he pedido una sudadera que mola mucho para estar por casa. Es esta de aquí y es la típica que... ¡Oh! ¡Es que falta por casa! Es que le doy un 10. Lleva una caquita dibujada que pone ¡Oh shit! Pues por dentro es que es... ¡Buah! Es que es súper, súper, súper caliente. Es como una manta térmica, un peluche. Y a mí este tipo de sudaderas así anchas, obesas, tal, me gusta para llevarlas por casa. Me acuerdo una semana que subí una foto a Instagram que esa semana me puse súper enferma. Estaba súper constipada, la nariz súper entaponada, tenía fiebre. Y en toda la semana no me... no me quité esta sudadera porque me daba como... no sé, me sentía como...